Muy buenos ciudadanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar en este capítulo de noticias un poquito del Inside Star Citizen, alguna noticia suelta muy light y también un poquito del Star Citizen Live. A ver, un compendio de toda esta semana, ya que bueno, he hecho esto en el domingo en lugar de como lo hago habitualmente, así que bueno, pues también ahora hay más información. Chicos, poneros cómodos, estáis en vuestra casa. Bienvenidos a El Hangar. Bueno chicos, empezamos entonces con la primera mitad de este Inside, del cual se llama Assets Validation, básicamente es como una especie de validación de recursos o de assets del juego. Aquí tenemos en pantallas SimTracy, básicamente es el director de herramientas del Pipeline y todo eso, de cómo funciona todo esto. Lo vamos a ver mucho porque no hay tanta imagen del juego como teoría. Vale, voy a tratar también de resumirla y hacerlo lo más entendible posible, porque aquí hay mucha jerga, que bueno, es técnica y tampoco queremos entrar en tecnicismos a tope, queremos enterarnos un poco de lo que va a la cosa. Básicamente de lo que nos está hablando aquí SimTracy es de qué es una build, de por qué hay tantos errores, de dónde surgen y cómo va la cosa. Bueno, la cuestión es que los errores vienen pues de todas partes. Aquí nos va a poner un caso muy concreto que, por ejemplo, estaban diseñando el tema de una cara, esas caras o esos cuerpos no tenían los niveles de detalle bien definidos, solo tenían la cara y eso generaba directamente, en cuanto lo metías en el juego, un error. Era dos segundos de build, en cuanto entrabas y se veía la cara, directamente te crasheaba. Pues está hablando un poco de todo eso, de todo el esfuerzo que hay a la hora de crear una build y en qué consiste esta creación de build y en qué consiste el trabajo de mantenimiento de todo ello. La build la entienden ellos pues como, por ejemplo, en programación tú programas cualquier cosa de una manera como cruda, básica, después la pasas, la compilas y después ya tienes un programa, un ejecutable. Pues ellos con los assets, con sus recursos, hacen más o menos lo mismo. Ellos crean cosas, después tienen que pasarlos al motor y bueno, después eso ya pues lo vemos nosotros, está de una manera más comprimida y más sencilla para que nosotros la gestionemos. Pues bien, hablando un poquito de estas build, la cuestión es que ellos generan builds varias builds de manera diaria. Ellos van probando, van añadiendo cosas a esas builds y después ellos van trabajando sobre ellas. La cuestión de todo esto es que ese trabajo requiere un doble check. Primero, por ejemplo, un programador o uno de los trabajadores cada vez que se levanta por la mañana llega, se sienta en su ordenador, arranca la build nueva y tiene que asegurarse de que todo lo que estaban viendo hasta ahora está incluido y todo esto sigue funcionando, etc. La cuestión es que cada vez que añaden assets nuevos, como ya hemos dicho, pues pueden haber errores no solo en los assets, como acabamos de hablar, el tema de la cara, sino también en la implementación o directamente en la build, o sea, en la compilación de la build que no tiene nada que ver con los assets. Vale, que todas estas cosas son una serie de factores que tienen que andar revisando constantemente porque estos errores, un error en una build en la que está trabajando la compañía, puede literal parar a la compañía entera hasta que se arregle esa build, la build que ellos están preparando para nosotros. Entonces, esto complica las cosas de manera seria. Aquí hay varios niveles de check, para ver la integridad de esos assets que ellos van añadiendo. Hay varios niveles. El principio, ellos tienen un programa externo que lo va revisando y revisa los errores más comunes. También el propio editor del juego, o sea, ellos trabajando con el propio editor del juego, también tiene una serie de herramientas que revisan el tema de errores. Pero, como bien sabemos todos, a nivel de errores, bueno, pues siempre hay más. Bien, pues como ya hemos visto, ellos cogen, reciben, o sea, hacen las assets y antes de ponerlos, pues lo pasan por los filtros y si todo va bien, pues lo meten en la build. Bien. Pero la realidad es que ellos empezaron con un pequeñito programa para cuando empezó en CIG hace ya bastante tiempo para revisar estos assets. Y eso estaba escrito en Python. Algo sencillito que ha ido incrementándose con el tiempo y lo han ido haciendo un poquito más robusto. Pero la verdad es que se ha quedado antiguo, se ha quedado atrás. Y ahora mismo han pasado de ese mismo programita de Python a uno en C Sharp. De manera que tienen un abanico mucho más grande de opciones para hacerlo más robusto, más fuerte y además darle esa herramienta como un plugin a cada uno de los equipos para que cada equipo tenga su propio filtro de assets y sea capaz de gestionar un poquito mejor y descargar la carga de trabajo para el nivel del equipo de herramientas. Pues bien, llegados hasta aquí, básicamente el resumen viene a ser el equipo de herramientas ha creado un nuevo marco en el que trabajar, una nueva herramienta, valga, en la que van a hacer una validación de assets, van a tener mayor capacidad de hacerlo, un lenguaje de programación más actualizado que le da un abanico más grande para arreglar y darse cuenta, mejor dicho, de los errores. También le van a dar acceso a cada uno de los equipos para que ellos mismos puedan echarle un vistazo a qué es lo que están tocando, si tiene errores, si no, etc. Y eso diréis vosotros, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿en qué nos beneficia a nosotros jugadores? Vale, pues esta herramienta le sirve a ellos para que las builds, sus builds, estén bien hechas antes de llegar a nosotros, lo que significa que, por ejemplo, antes de que llegue algo al universo persistente o al entorno de pruebas, antes de eso, las típicas builds que la están preparando y no salen, pues normalmente es por un asset que está dando error de alguna manera. Bien, pues con esta herramienta se van al principio de la cadena y hacen que esos assets estén revisados antes de llegar directamente a cualquier build, haciendo que las builds que salgan, salgan sin errores, sin errores, ojo, de compilación, no que no haya bugs en el juego, eso es otra cosa, y entonces nosotros podamos echarle el guante y jugarlas directamente. Así que, mejor validación de assets, más builds para nosotros, por lo tanto, se avanza más rápido y nosotros tenemos el juego antes. Y con esto pues terminaría lo que es la primera parte de este Insight, que me ha parecido interesante, mucha charla para lo que nos han dicho al final, pero bueno, vamos a pasar a la segunda parte que yo sé que es lo que vosotros estáis esperando. Empezamos entonces con esta segunda parte, vamos a hablar de la Polaris, y es que la Polaris es uno de los diseños originales, con más tiempo, creo que es de 2017, que llevan en Star Citizen. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Muy fácil, no tenían ni idea, ¿no? El aspecto exterior estaba muy bonito, ha cambiado un poco ahora, pero le van a hacer una revisión, pero sobre todo al aspecto a la zona interior, ¿por qué? Bueno, pues muy fácil, porque no encaja. Por aquel entonces no tenían ni idea de cómo hacer naves, básicamente, vamos a resumirlo así, y ahora van a tener que hacerle un lavado de cara, sobre todo en su interior. Bien, pues volviendo sobre esta idea, ya sabéis que sobre lo que es el trabajo de la Polaris sigue siendo el mismo, su función sigue siendo la misma, y su exterior casi 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 el mismo. Han cambiado muy poquitas cosas, vais a ver que hay alguna diferencia en las torretas, que están más chulas, hay algún panel que no está donde antes, pero esencialmente, quitando eso y que se ha hecho algo más grande, la Polaris por fuera sigue siendo la misma nave de la que os enamorasteis, así que ahí no corre peligro como la Carrack, así que no hay problema. Por el interior sí que lo han hecho prácticamente desde cero, porque lo que tenían no les valía. ¿Cuál ha sido la métrica necesaria para meter aquí? Bueno, pues que esto es una nave que tiene materiales militares de tamaño grande, estamos hablando de que le hace falta a lo mejor escudos militares de máximo tamaño, porque bueno, pues la nave es lo que es, ¿no? Entonces han tenido que acomodar todas las piezas y partes de la nave teniendo en cuenta este tipo de materiales. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño tour, aquí lo que tenemos es la cabina, la han hecho un poquito más amplia, también tenemos en la parte de abajo la zona de las cápsulas de escape, para que toda la tripulación que lo necesite en un momento determinado salga por allí. Por aquí tenemos lo que viene a ser el despacho del capitán, así, bueno, bonito, para que el capitán haga sus cositas. Por aquí tenemos lo que sería la armory, la armadura donde guardamos algunas armas, armaduras, etcétera. Por aquí la zona de habitaciones de la tripulación, colocada de una manera muy curiosa, pero que me gusta, como está, aquí tendríamos lo que es la zona de habitabilidad tranquila, zona de juegos, comedor, etcétera. Bueno, además de comedor, cocina, es decir, donde está la comida, ya sabéis. En cualquier caso, por aquí seguimos a la parte central de la nave, tendríamos acceso a lo que es el hangar, que en el que cabe una sabre de manera cómoda, pero no han dicho nada más, habrá que empezar a hacer métricas. A un lado tendríamos la zona médica con un par de camas, no sé el nivel exactamente, lo podremos mirar, y al otro lado tendremos celdas para los más malotes. Justo ya la parte final de la nave tendríamos lo que es la zona de ingeniería, que está dividida en dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo, la parte de arriba con tamaños medios de todo lo que son los motores y toda la parte de abajo serían ya todos los componentes, no sé la palabra, de tamaño grande, de tamaño capital. Si volvemos de la parte de atrás hacia adelante por la parte de abajo, acabamos de ver lo que sería la zona de almacenamiento, después más hacia adelante la zona de torpedos y una estación para los torpedos. Bueno, aquí tenéis el mapa, ahora lo voy a dejar un poquito más tranquilo todo porque esto está con los tamaños originales. Este es el mapa de la parte de arriba y este es el mapa de la parte de abajo. Bien, ¿todo esto qué significa? Están haciéndolo o no. Acaban de rehacer la parte de interior y la exterior y ya más o menos saben cómo va a ir el tema. Pero esto no significa que esté en producción. De hecho, no saben cuándo van a empezar, saben que es una nave grande y como nave grande van a tardar. Y por otra parte, lo que nos han dicho es que quieren, o bueno, ya después de todo el tiempo y todas las naves que han hecho, van a aplicar todo lo que han aprendido con el paso del tiempo, pero que no es algo que vaya a ser pronto. Así que todos los poseedores de una Polaris, estáis de enhorabuena porque sabéis que ha sido actualizada, pero por otra parte seguimos con la interrogante de cuándo va a salir. Vale, ya solo dos cositas para ir terminando. La primera, ya sabéis, lo puse en Twitter, pero bueno, por si no lo sabéis os lo digo yo. En la 3.18 va a haber un huipe total. Significa que todas las compras que habéis hecho dentro del juego, todo el dinero que hayáis ganado, todo lo que hayáis conseguido dentro del juego, incluida reputación, todas las misiones que hayáis hecho incluido, todo, 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 vais a empezar desde cero. Vosotros y nosotros, o sea, todo el mundo me refiero. La cuestión es, la idea de esto es que todo en la 3.18 empiecen, bueno, con una build completamente nueva desde cero todos, porque bueno, ya sabéis que no queremos arrastrar cosas antiguas al nuevo pez, ¿no? Al persistente y todo a la pesca. Bueno, pues vamos a ver, todo es de cero. O sea, es decir, vais a empezar con lo que tengáis en vuestra cuenta y a partir de ahí todos empezamos a tope. Lo cual a mí me parece bien porque no tenía nada, pero yo sé que a algunos de vosotros os va a tocar las narices. Eso por una parte. Y después, segunda parte, vamos a hablar de las cuatro cositas interesantes que dijeron en el Star Citizen Live, que son, por una parte, que bueno, pues los equipos de Turbulent todavía hacen viajes a América del Norte, bueno, porque hay cosas que no se pueden hacer en remoto, tienen que ir, vale, están todo el día viajando, no lo sé, tampoco lo han dicho, pero bueno, están viajando. También el diseño del Lordville avanza, progresa adecuadamente, ya ha alcanzado el doble del tamaño del Lordville actual, lo cual, bueno, pues está bien. Todo eso tendrá una finalidad, no va a ser solo espacio usado y ya está. También, ¿qué más? Tienen controles de calidad dentro de ZIG para evitar en el tema de la producción tratar de tener que volver a cosas antiguas, algo que no era antes, pero ahora sí. También se evitan demoras haciendo esto. También están diciendo que los equipos en Turbulent son algo autónomos y pueden pasar, bueno, pues sus cargas de trabajo pueden variar dependiendo de algunas cosas, pero bueno, que se trabajan bien allí. Bueno, el tema de las estructuras o habitaciones que están aquí y allá o zonas de habitabilidad que están trabajando, en general hay diferentes tipos de partes que están utilizando, módulos de habilidad, temas de chatarras de habilidad, no, de habitabilidad. También están cogiendo estos módulos de habitabilidad para hacer algunos lugares de accidentes en la 318, o sea, perfecto. Actualmente su enfoque ahora mismo es arreglar algunas ubicaciones que están abandonadas en Stanton, pero que probablemente ubicaciones abandonadas en Stanton, pero que se pondrán en Pyro en el próximo año, lo que significa que Pyro hasta el año que viene, como ya sabéis, evidentemente. Algo muy importante que me parece todo esto es que el equipo está viajando a Manchester para hacer un entrenamiento de Rastar, ya sabéis que es la herramienta para crear las zonas de habitabilidad en los planetas y vestir los planetas y esto significa que hay más gente que está trabajando para eso, acelera el proceso, me parece muy bien. Stanton, Pyro, NYX, confirmadísimo, que están en producción activa, que haya más o no, no se sabe, quién sabe. Se ha discutido mucho con el tema de las estaciones espaciales abandonadas, incluido el uso potencial de Pyro o Lizar como una de ellas. No está confirmado ni desmentido. Lo que pasa es que sí, de manera interna, están bastante convencidos de que habría que reemplazar Pyro o Lizar debido a la antigüedad de los assets y de cómo está hecha, etcétera, y sustituirla por otra. Así que bueno, yo creo que la vamos a echar de menos. Espero que hagan un evento o algo así en plan, yo que sé, algún ataque, como ya hemos visto, alguna historia de esas. Y con esto, damas y caballeros, hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado y ya sabéis si ha sido así. Like, comentarios y suscribiros para estar al día de las noticias de Star Citizen. Para cualquier cosita me lo dejáis escrito en los comentarios y nos vemos en la próxima semana, pues con cualquier cosita lleno. Nos vamos viendo, ¿no, chicos? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!